Muy buenas a todos, estamos aquí un día más con Dowlet Y es que si ayer tuvimos información de cómo van a hacer los cambios para lo que vienen a ser los retos heroicos normales y esas cosas Ahora lo que se nos viene es un montón de cambios más un evento nuevo Bueno, evento nuevo o evento recurrente para estas fechas que es de los conejitos Este print ahí de los conejillos para coger setas y, o sea, setas, yo también setas, setas ¿Por qué setas? ¿Me he ido al capo a coger setas? No, pues ya está A coger zanahorias con los conejos, con los huevos de Pascua y esas movidas que ocurren Bueno, el caso es el siguiente y es que van a cerrar la bóveda, entre otros muchos cambios Así que vamos a ir viendo poquito a poco qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer Y vamos a ver en qué fecha nos viene todo esto, así que vamos al lío Nos dice por aquí, cambio de recompensas, van a cerrar la bóveda Dice, cerrando la bóveda, ¿por qué cierran la bóveda? Pues una cosa que estaba bien y daba cosas dentro de paz No sé cómo quieren hacerlo ahora, así que vamos a ir leyendo Dice, el 8 de abril de 2021 la bóveda cerrará permanentemente Así que ya sabéis, hay que gastar todo antes del día 8 Porque seguramente cambie hasta la moneda Esto no es el final de las recompensas retro Pero sí que significa que es tu última oportunidad para gastar tu moneda de la bóveda Antes de que se conviertan en una nueva moneda de temporada Ojo, van a ser monedas de temporada O sea, ya no se van en permanente, sino que ahora va a ir por temporada Si se cavarán y cosas así Dice, pero eso vamos a lanzar... Dice, perdón, repito Por eso vamos a lanzar un espectáculo de ofertas en la bóveda de tamaño Begemuth durante dos semanas Donde podrás conseguir casi 100 objetos Incluyendo múltiples conjuntos de armadura y aspectos de arma a cambio de tus monedas Y me pica un ojo Aprovechad de darle like, suscríbete y esas cosas Información a tope Venga, seguimos Las ofertas durarán desde el 25 de marzo al 7 de abril 25 de marzo al 7 de abril Es decir, a un par de días de lo que yo estoy grabando esto Vosotros lo veréis el día 24 Así que, o sea, ya está O sea, vais un día antes con lo cual informaos Y si no, pues haberme dado ahí a la campanita para que os informe y esas cosas ¿Estás suscrito? Si no, no os enteréis de estas cosas Dice, no olvides iniciar sesión y gastar tus monedas antes de que termine 6 de abril, ¿vale? Aunque ponga aquí del 25 de marzo al 7 de abril Yo os recomiendo que el 6 de abril chapéis, ¿vale? Porque luego se os olvida, se os pasa, tal Pero bueno, ahí está ¿Vale? Y un montón de... O sea, que no van a poner más de 100 objetos durante dos semanas Una auténtica locura para coger lo que es... Yo, por ejemplo, estaba esperando a la skin del ninja Que en su día no lo cogí porque se me pasó Y dije, bueno, pues ya está, pues ahora la cojo y ya está Cambio de moneda ¿Qué es esto de cambiar de moneda? ¿Por qué? Dice, abriendo la provisión ¿Qué es esto de la provisión? Infórmame, Daules, infórmame Dice, las monedas que todavía tengas después del 7 de abril Es en convertir en una moneda de temporada Que podrás gastar en la nueva provisión de recompensas Bueno, pues entonces espérate Entonces espérate No la gastes tan rápido Que a lo mejor te conviene esperar A diferencia de la bóveda que sólo ofrecerá Productos de pases anteriores El contenido de la provisión de recompensas Cubre todo el juego Aquí encontrarás de todo Desde recompensas pasadas a transmutaciones completamente nuevas Conjuntos de armaduras, tintes y más También está en expansión A medida que la temporada progrese La provisión se llenará Con más recompensas que elegir Vale, vale No van aclarando el asunto Ahora tratamos el tema Si no me ahogo antes de hablar Muchas recompensas del pase de cacería Se moverán a la provisión Y dado que toda la provisión se puede conseguir Eso significa que puedes conseguir Más cosas gratuitas Vale Así que básicamente Hacen un traslado en plan Por lo que yo acabo de leer Y entender así rápidamente Porque es la primera vez que lo leo Vamos a cerrar la bóveda Que consiste en Tú farmeas moneditas Después de llegar al nivel 50 Tú farmeas monedas Y si no te interesa lo que hay Pues esperas a que salga La siguiente tanda de cosas Y cuando quieras Lo compras y lo gastas ¿No? Bien ¿Qué van a hacer ahora? Bueno pues ahora lo que van a hacer Es el cambio a Si Vamos a cerrar la bóveda Abrimos otra cosa La llamamos de forma diferente Y lo que vamos a hacer es que Las monedas que consigas Caducan Espiran ¿Vale? Cada X tiempo Entiendo que van a poner Y van a decir Oye estas monedas que han conseguido Espiran Con lo cual tienes que ir Gastándolas sí o sí Y ¿Qué ocurre? Que van a poner Tanto cosas antiguas Como cosas nuevas A conseguir De forma gratuita Es decir Consiguiendo estas monedas Gratuita porque las monedas Las consiguen gratis Siempre y cuando No hagas No hagas pagar ni en la tienda Para conseguir más monedas Más rápido El código MikeDragon Mike-Dragon Lo dejo claro Específico Lo tenéis siempre aquí En la ventanita mía Para que no se os olvide Y ya está Y nos ayudamos a ambos Y bueno Dicho todo esto El caso es que Básicamente van a poner La bóveda De otra manera En la cual Simplemente lo que nos van a reducir Es La acumulación de monedas Es decir Si no te gustaba lo que había O estabas esperando Una skin concreta Básicamente Lo que van a hacer ahora es Oye Estas monedas te van a durar Yo que sé El mismo tiempo que el pase de temporada Pues ponerte un ejemplo Esto me lo estoy inventando Y pasado el pase de temporada Se reinicia a cero Y empiezas de nuevo Y cada pase Pues pondrán Skin nuevas Y cosas así O al menos así Es lo que entiendo yo Poco a poco Nos lo irán aclarando más De hecho A partir del día 8 de abril Pues nos dirán Así es la nueva tienda O como quieras llamarlo Y luego también Se viene ahora El próximo Bueno Celebra la corriente primaveral ¿No? Estos conejete locos Ahí a todos lados Que mira los repetidores Este repetidor es una skin Que se va a poder conseguir Ahora nos meteremos En la página de Daules Y lo veremos Un poquito más en detalle Dice La bóveda no será la única cosa Que cambie en este mes El rushgate El clima comienza a calentarse Y ha traído la alegría De la corriente primaveral Y a los altanubes Con las colas de algodón De vuelta a las islas fragmentadas La corriente primaveral Llegará el 25 de marzo Y durará hasta el día 8 de abril ¿Vale? Del 25 al 8 de abril ¿No? Porque estas fechas que eran Hemos dicho Del 25 al 7 25 al 8 Si más o menos Del día 25 Al día 7 De abril Tenemos tanto El cierre de la bóveda Como lo que te dura El nuevo evento primaveral Dice este año El evento de cazas altanubes Vuelve junto a las recompensas De corriente primaveral Junto con el gesto Cuenta conejos Ya sabes Es uno que se echa a dormir Y empieza a saltar conejillos Y la pintura facial Y aspecto de farol Poder esponjoso Eso pues ya lo veremos Insito También hay un rumor Sobre un extraño conjunto De repetidores De temáticas altanubes Tal vez os sepan Más después del 25 de marzo Ahora os voy a explicar Vamos a ir ya os digo En la página de Dowler Vamos a explicar Cómo se consiguen estos rumores Cómo se activan Y básicamente El evento va a ser Yo creo que igual Que el año pasado Por lo que me he estado informando Y la skin Tiene toda la pinta De ser esta ¿Vale? Esta es la skin Que mola La verdad es que mola Así modo conejil Y estas orejas de conejo Que lo hablaremos después Son las que se consiguen En la tienda Que te duplican Lo que hay Pero Pero Ahora vemos Ahora vemos Ahora vemos Porque este vídeo Lo explicando De cómo va todo el evento Lo grabé El día pasado O sea Hace un día Pero se me grabó mal El audio Porque se me configuró El micrófono Una auténtica locura Perdí un montón de vídeos Pero que Que os lo vuelvo a leer Y ya está Y no hay problema Y como ya me lo he visto Una vez Pues ya Tengo más información A tope Bueno dicho esto Lo más importante de aquí Es la bóveda ¿Vale? Que ahora lo vamos a ver Más enfocado en el tema Así que Vamos rápidamente Al otro lado Vale Nos encontramos ya En lo que es La página nueva De ruta De hoja de ruta ¿No? De lo que es el Dowler Y estamos aquí viendo Lo de Que nos Donde nos explicaban Básicamente Un poquito el cierre De la bóveda Las fechas Y demás ¿Vale? Por aquí dice Que bueno Básicamente Lo que hemos visto ¿Vale? Que el 8 de abril Esto estaba mucho antes Que el correo Que me han mandado Y hemos estado viendo ¿Vale? Lleva hace un tiempecillo Pero he dicho Bueno pues ya aprovecho Y lo sacamos Y básicamente dice eso Que cierra Que van a poner Otras tal O sea Van a cerrar la bóveda Van a poner el otro Y ya está O sea Y es que no hay mucho más Dice además Hay aquí un enlace Para ir al otro lado Y ya está O sea Esto es un poco más Lo que se ha abierto ¿Vale? Dice del 25 al 7 de abril Oferta de bóveda Casi 100 elementos diferentes ¿Vale? Esto es un poco decir lo mismo Esto incluye Conjunto de armas Nunca Se habían estado Disponibles allí Es decir Tanto armas Skins Yo que sé Gestos Que nunca habían estado En la bóveda Van a estar puestas Todas ahora Así que Farmear todo lo que podáis Para conseguir Este tipo de objetos Que estabais deseando Coger O que os gustaría coger Incluso me imagino Que hasta cosas de la tienda Seguramente las pongan ahora Y ya sabéis Si no queréis Porque ya los tenéis O porque no os gustan Pues no hace falta Que gastéis Todas las monedas Guardaros Porque cuando Cambie la cosa Vuestras monedas Se van a transformar En la nueva moneda Sea cual sea Y vais a poder conseguir Otros objetos Ahora La nueva moneda Caduca O sea caduca Eso quiere decir Que cada X tiempo Expirará Y te quedarás a cero Pero bueno Yo me imagino Que conforme Estén llegando Las fechas finales 6, 7 Pues de abril Pues nos irán contando Un poquito más Para saber si nos merece La pena realmente O no Dice el 8 de abril En adelante Desafíos diarios Y semanales Dice completa Desafíos Bueno vamos a leer Esto primero El 8 de abril Pues dice Todas las Las monedas Se convierten En una moneda De temporada Gástalo En la nueva tienda De recompensas Para tener Desfiguraciones Tanto antiguas Como nuevas Y más recompensas Todo en un solo lugar Amplian la tienda Y la cambian O sea a partir De una bóveda Cambia otra cosa El 8 de abril En adelante Desafíos diarios Y semanales Vale aquí viene Un poquito más detallado Bueno más información Más que detallado Completa desafíos Para ganar monedas De temporada Para gastar En artículos De recompensas Y luego dice Que el 8 de abril En adelante Dice Compra un impulso De 1, 3, 7 O 30 días Para obtener Monedas de temporada Adicional Compra La tienda O sea Es como un bus Vale Es como Cuando empiezan Las escaladas Y te regalan Un bus de experiencia Pues esto es lo mismo Pero con monedas Experiencia con armas Y Aether cargado En escaladas Pues eso El bus de toda la vida De las escaladas Pero un poco en general Para conseguir más monedas Más cosas Y más tal Ya sabes Paganini Y más de la tienda Metiendo Y la cunita A base de bien Aquí dice Que bueno El bus Básicamente Lo que te dice Que recompensas Más 25% En todo Vale Si usas El beneficio este Pues 25% En todo Vaya A tope Con todo Voy muy loco Hoy con las cosas Lo sé Esto comenzará El 25 de marzo Y costará Con una tonelada De elementos Vale Vale Ya está Esto más de lo mismo Vale Esto es reiterarse En lo mismo Pero que sepáis Que ya estaba aquí El caché este De las recompensas Que es The reward caché En inglés Que viene a ser Lo mismo Pero en En otro idioma Vale Y luego por aquí Tenemos el evento Primaveral Vale Esto es lo de aquí Esto que está aquí En producción Que sería lo que hemos estado Viendo Lo del caché Y sus recompensas Y sus historias Y nos vemos Al evento primaveral Que vamos a ver Un poquito más En detalle Lo que nos pone Que es Que básicamente Lo que nos dice aquí Que no nos cuenta En el otro lado Es que Cuando comienza el evento Primero tenemos que completar Una vez el evento Una vez que completes El evento Lo que te van a hacer Es que a Oz Se le va a activar El rumor En el cual Vas a poder conseguir Esta skin De los repetidores Y luego que tenemos Un par de yelmos Ahí distintos En la tienda En el cual Pues podremos conseguir El yelmo De las orejitas Y otro yelmo más Y luego a su vez Pues tenemos por aquí Las recompensas Que nos van a ir dando Te dice aquí Importante Te dice Ojo Ojo Porque aquí se va a venir La chetada padre Dice Estas son las formas En que puedes ganar Las trozos de zanahoria Durante Bueno las zanahorias Durante el evento Dice Completa la misión del evento Es son 100 de zanahoria Y luego 50 como máximo En los intentos posteriores O sea Lo completas una vez Y te van a dar 100 zanahorias Por hacerlo por primera vez Que bien Estás participando Toma 100 zanahorias Para ti Pero a partir de entonces Cada vez que completes El evento Son 50 Dice 50 como máximo Vale O sea que La primera vez son 100 Y a partir de entonces Cada vez que hagas el evento Son 50 Vale Tenerlo en cuenta 50 Dice Completa una búsqueda de escalada 50 zanahorias O sea Tu haces una escalada Y Son 50 Mi pregunta es Ya que ya empezamos A indagar ahí a lo loco Para ver que forma Nos sale más rentable Dice mi pregunta es Si haces una escalada 1-13 Que es mucho más rápido ¿Te dan 50? Que al igual que si haces una escalada 10-50 ¿Te dan 50? Porque claro Si haces la 10-50 Es mucho más larga Que haces la 1-13 Si haces la 1-13 Y te dan 50 Dices Ole, 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 ole Farmeas rápido escaladas Y tal Pero es que aquí no viene solo eso Sino que dices Romper una parte de Begemut Te dan 10 zanahorias Por romper una parte de un Begemut Son 10 zanahorias Dices Espérate Si la escalada 1-13 Solo por completarla Me dan 50 zanahorias Y me estás diciendo Que por romper partes de Begemut Me vas a dar 10 Perdón Iba a decir 100 Me vengo arriba ya 10 zanahorias Significa que me pongo una bull Rompe partes Para la escalada 1-13 Con el arma ahí a tope de Pagua Revientas a todos los Begemut Le rompes casi todas las partes A todos Escucha Se le fue un pico eh Ahí tenemos el evento Esto está chitaísimo loco Como la 1-13 Sea así Escucha Nos venimos arriba De hecho yo ya Ahí lo dejo Ya iremos viendo más cosas Y esto lo estoy contando Y podría callármelo Y luego sacar un vídeo Diciendo la forma más rápida De conseguir Que seguramente la hagamos Pero que Podría guardármelo Pero ya es que lo comparto Así soy yo Yo os regalo cosas O sea si no queréis suscribiros Es porque no queréis Rumor de María Primaveral Pues ahí está Tenéis el Lo que os he dicho Básicamente tenéis el rumor Una vez que se activa la Una vez que habéis comentado La primera vez Pues se activa esto Y ya está Y deis cosas Y en la tienda Luego salen cosas Hay un planeador Vale Tenemos aquí un skin De un planeador Que es muy rica Vale Pero todo esto Una vez que competéis Una vez el Lo importante es Completar una vez el evento Y a partir de ahí Se desbloquea todo Ahí a lo loco Conos por todos lados Cosas en la tienda Gorritos Skins Una auténtica locura Yo creo que no tengo Mucho más que contaros En el día de hoy O sea Bastante completito ¿No? Cambios en la bóveda Nos la chapan Nos van a abrir Otro tipo de tienda Llámale como tú quieras Y básicamente han dicho Oye Que esta gente Acumula monedas Acumula monedas Y tiene la moneda Para aburrir Bueno pues se las quitamos Y que reinicen Y así les obligamos A jugar continuamente Bueno pues ya está Pues esa es la intención ¿Vale? Por eso ahora las monedas Van a ser Espirables Que espiran Se van Y esas cosas Para que la gente No amance No amanceís Si es que os da por amansar A veces por amansar Y tener las cosas gratis Pues ahora va a ser lo mismo Pero sin amasar tanto ¿Quieres algo? Juega rápido Juega rápido Juega rápido Para conseguirlo Todo da ule Piensa eh Lo de Fuenisla Le dan al coco Bueno espero que os haya gustado Toda esta locura de información Con mis historietas particulares Y nos vemos con más En pues en otra ocasión Donde va a ser si no En el canal Suscríbete Da la campanita Últimamente estoy baguillos eh Vale Nos vemos Adiós Chao Chau Chau